Y todo arrancó temprano para el éxito de San Lorenzo, el cabezazo de Romeo, pelota ubicado al palo izquierdo de un arquero que no puede reaccionar, anticipo ofensivo del delantero de San Lorenzo, como vemos, 1 a 0, 7 minutos del primer tiempo. Huracán que reacciona, huracán que nos entrega, Montenegro que comienza a convertirse en la figura del partido. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasó? La jugada había sido anulada, y allí va Silvera y Pazel que toca la pelota, y todo huracán que reclama penal y Sánchez que va a amonestar a Silvera. Gorocito y Ríos, la preocupación de Ruggeri ante un equipo que no termina de concretar, allí va Esteves y nuevamente Ríos. Tabito sabe que este joven equipo puede crecer. Lo tuvo Peralta, y no llegó Montenegro, y rechaza Córdoba, y apura huracán y comienza a apretarlo a San Lorenzo. Allí va Peralta. Por arriba quiere picar la pelota, por arriba se va. Viene el envío, Barlaqué, y el gol sobre el final para Huracán. Barlaqué, y sella de esta manera el 1 a 1 cuando Bávitón es expulsado. Y cuando ya tenemos la noticia, ganó Boca en la Bombonera frente a Central. Por arriba.